El cerdo ibérico pasta a sus anchas por la dehesa extremeña, comiendo bellotas, hierbas y pienso. Es una vida muy relajada, todo esto se consigue un sabor exquisito en sus jamones. ¿Pero qué le da ese toque tan delicioso a estos cerdos? Una vida tan relajada no puede ser buena. Para eso estoy yo aquí. ¿Cómo consigo que estén tan exquisitos? Una buena somanta de palos es la solución. Sí, una barra de hierro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!